Estamos en línea, estamos online, 20, 20 de noviembre, hoy día de la Revolución Mexicana, los sobrevivientes, que mejor que caen 20, señoras, señores, que caen viernes, mejor dicho, yo soy Volmaro Ponce, y agradezco la compañía de mi compañero Charolastra, compito, eh, cuate, carnal, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? ¿Qué pasó, Marito? Muy bien, estoy muy bien, gracias, gracias a todos que están empezando a conectar, y pues ya estamos hoy, el día de hoy, valga la redundancia, muy contentos, y pues aquí, ayer no puedo estar con ustedes, pero les doy una sincera disculpa, pero ya estamos aquí. Oye, la gente te extrañó, ¿eh? ¿Dónde andabas? Muchas gracias, este, pues tuve que hacer algunas cosas fuera de casa, pues ya sabes que cuando sales un día, aprovechas para ir acá y allá, y allá, y no sé qué, de hecho, en la noche, tuve otro programa, ya llegué tarde, llegué a medio programa, o sea, en fin, cosas que pasan, ¿no? Pero hoy estamos aquí, y ya listos. Entiendo perfectamente, porque igual me pasa a mí, yo, yo salgo y aprovecho, para, digo, muchas veces no se puede, pero, dices, bueno, y tenía que pagar esto, y tenía que ir a pagar el otro, y de una vez voy, y le dejo esto a fulano, y de una vez voy, tratas de hacer todo precisamente por lo mismo, que no quiere uno estar saliendo y regresando, saliendo y regresando, entonces, este, pues sí, qué bueno, qué bueno, Lito, ¿y pudiste hacer todo? Sí, la verdad es que sí, pude hacer todo, en realidad, se complementó todo el día, se aprovechó, ¿no? Pero estuvo muy bien, la verdad es que estuvimos muy bien, muy contentos, este, pues disfrutando. El tráfico. El tráfico, no, oye, de verdad, la gente, híjole, el tráfico está, está muy pesado, ya los últimos días, ¿eh? O sea, de verdad, ha estado muy pesado, tráfico en todas partes, andaba por la zona centro, tráfico, andaba por la zona oriente, tráfico, o sea, yo vivo acá por la zona oriente, pero, pues, tráfico, andaba no poder periférico, EG6, EG5, EG4, no, 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 no sabes, en fin, espero que no estén así en otras partes del mundo o en algunas otras partes de la Ciudad de México o de la República Mexicana. Ajá, pues yo creo que sí, Lito, yo creo que sí. ¿Quién sabe? Y, pues bueno, mientras la gente se va conectando, tengo que decirte que lo peor es que estamos muy cerca otra vez de regresar a semáforo rojo. Así es. Estamos muy cerca, pero bueno, nos vamos a hablar de ello porque el chiste es que estemos contentos. Vamos a hablar de sexo, señoras y señores. Vamos a hablar, hoy es viernes de sexo, hoy es viernes de sí, toca, así que vamos a hablar de sexo. Y en la noche, más al ratito, a las nueve, nueve de la noche, hora del centro de México, recuerden que tenemos Bohemia. Un viernes sí, un viernes no. Hoy es viernes de sí, sí toca, toca Bohemia. Va a estar con nosotros Geisel Torres, que estoy seguro que la van a pasar muy bien. Pero antes de eso, señor de la arte, déjame saludar a mi compañero. Tomás. Tomásín, ¿cómo estás, Tomásín? Ahí siempre se dan las entradas, pero bien fregonas, ¿no? Oílo, oílo. Anda, anda bien este. Estamos rockero. Sí, 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 dice que tiene la voz así como, como Prince. Ah, no, que así nos queda a ti y a mí la voz después de tanto, después de una buena bohemiada y después de cantar tanto, así nos queda la voz a Elito y a mí, como el señor Prince. Ojalá cantáramos así como él, ¿no? Por lo menos entonados, Alito. Ojalá, pero pues ni eso, o sea, no pasa de eso, mi querido marito. Está complicado, está complicado, pero algún día lo lograríamos. De hecho, estaba viendo en redes sociales que, por ejemplo, nuestra querida amiga Ross, ahorita está con lo del buen fin, creo que hoy es el último día, hoy es 20. Si hoy es el último día pueden aprovechar el buen fin con Ross, está dando clases de canto. Órale, eso sí vale la pena, fíjate. Yo te iba a decir, no gasten, no gasten a lo bruto, pero eso es una buena inversión, tomar clases de canto. A ver, a ver, platícanos de eso, Elito, ¿cómo está la onda? Mira, ustedes se van a la página de Ross Valladolid, tal cual, y ahí escriben via WhatsApp, R-O-S-S, así, Ross Valladolid. Entonces se meten, le van a poder dar ahí like, se meten y van a ver ahí la promoción que hay. Pero muchos van a decir, ay, es que está muy caro, está muy barato, dependiendo, ¿no? Nuestra economía. Pero lo importante de todo esto es que ella te lanza a cantar ya con estos en vivo, está aprovechando los live para la gente. Entonces, hazte cuenta, estoy cantando, Amaro, ya llevas cinco lecciones, vas, Marito, vas en un concierto en vivo, tres canciones. Y entonces te pone al aire en vivo y, pues, tienes que cantar, Marito, porque si no, y ahí te critica la gente, te dice, ah, qué bien, qué bonito, qué mal, o sea, ya sabes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más padre. Oye, qué buena onda, está como de miedo, ¿no? No, no, la verdad es que no, la verdad es que no. No, pues, para eso te estás preparando, ¿no? No pasa nada, Marito, no pasa nada. No pasa nada. De cámate. Y entonces, eso es lo que ahorita está pasando y qué padre, porque muchos están aprovechando. Fíjate, ayer estaba hablando que próximamente esperemos tenerla aquí con nosotros a nuestra querida amiga, Gabriela Fernández, que es cantante y demás. Y dice que ella también está dando clases de canto virtualmente. Y creo que muchos se están dando, se están acoplando a este, a esta nueva modalidad, a esta nueva normalidad. Tanto es así que, pues, bueno, ya también hasta hoy, que es 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, mi querido Marito, que muchos estamos en este tema, festejando algunos. Sí se hizo, o se llevó a cabo el tema del desfile de la Revolución, ¿no? En el Monumento a la Revolución estuvo presente, pues, ahora sí que toda la comitiva del presidente, el presidente Andrés Manuel Obrador, estuvieron ahí dando, pues, obviamente los reconocimientos a los diferentes, pues, ya sean generales, a los comandantes y demás que ya tenían mucho tiempo, o que tienen mucho tiempo en la defensa y en la marina. Y también, pues, se le dio un reconocimiento a todos aquellos que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Y ya lo sabemos, ¿no? Que finalmente los doctores, enfermeras y demás que están ahí. Y, pues, estuvo ahí la ceremonia muy solemne, muy padre, muy todo, ¿no? Entonces, este, ya eso fue lo que pasó. Y, pues, muchos decían, ¿por qué no fuimos a trabajar o por qué no estudiamos o no hubo clases el lunes pasado? Pues, precisamente por este día, por el 20 de noviembre. Me quedo, Marito. Muy bien. Pues, bueno, ahí está. Un día más, un aniversario más de la Revolución Mexicana, señoras y señores, que hubiera estado bien que invitáramos otra vez a Donatiu para platicar con él y escuchar su punto de vista acerca de la Revolución, que, pues, como siempre, la historia, la historia, pues, es de quien la trabaja, de quien la escribe, de los vencidos. Y valdría la pena ver, darle una revisada, porque no es como nos la cuentan muchas veces. Pero, bueno, ese es otro tema, señor Leo del Arte. Antes de entrar al tema de sexo, señores y señores, váyanse, por favor, manifestando, vayan diciendo qué opinan ustedes. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren escuchar, por supuesto? Pero, independientemente de solito, ya nada más para la gente, para los chavos que, pues, están esperando la fiesta el día de hoy, pues, ahí la hice acá, mi hermano. Otra vez, por lo mismo, por lo mismo de que estamos muy cerca de esto del semáforo rojo, pues, nuevamente anunció la jefa de gobierno que iba a haber nuevas medidas y esta es una de ellas. Pues, estamos en casi, casi semáforo rojo y, por ello, pues, casi, creo que son nueve alcaldías, ¿no? Son ocho las alcaldías las que están involucradas, mi querido Marito. Este, y pues, bueno, esto es para evitar mayor número de contagios del COVID-19. Son las ocho alcaldías. ¿Cuáles son las alcaldías? Fácil, muy fácil. Empieza a partir de hoy, ¿eh? A partir de hoy ya empezó. Hoy hay la ISECA y ya empezamos. No, no es cierto, todavía no, es a partir de las seis de la tarde. O sea, todavía tienen una hora, diez minutos para ir a comprar, right now, sus cervezas. Pero llévense el teléfono para que ahí estén viéndonos. Oye, las alcaldías aquí en la Ciudad de México van a ser Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlahuaclalpan y Xochimilco. Esas son las que van a estar en ley secas, ¿sale? Esto aplica para tienditas, para vinaterías, para todo este tipo de cosas. Excepto los restaurantes, estos sí entran dentro del consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos. No botanas, solamente alimentos al interior de los establecimientos. Por fuera sí ya se considera una multa y suspensión. Así es que pueden ir a un restaurante, echar un copeo y tranquilamente echarse una chulita o algo. Pero tienen que comer. Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Ahí está, señores y señores. Tienen una hora todavía, como dice el señor Lo del Arte, y los que van al restaurancito, a un lugarcito, pues bueno, nada más hay que estar consumiendo. Gorditos, señor Lo del Arte, gorditos y bonitos. Como decía esta película de niños, de los pingüinitos, ¿te acuerdas? ¿Qué onda México? Ya lo sabemos. Ya sabemos que somos un país de gorditos. Por lo pronto, pues seis, esa es más o menos la media, seis de cada diez. Estoy hablando de adultos, ¿eh? Seis de cada diez adultos tenemos sobrepeso. Sí, la neta, sí. Yo me considero dentro de eso, ¿eh? No, no, nos consideramos, estamos dentro, señor Lo del Arte. Unos tenemos sobrepeso, otros ya le llaman obesidad y otros ya obesidad mórbida, que bueno, como dicen la abuelita, toca madera. Toca madera, hijito. ¿Se oye mi madera? Sí. Toca madera más fuerte, hijito. ¿Quién? ¿Todos? No, no es cierto, eso es una verdadera. Pero. ¿Todos qué? ¿Todos quién? Es que así va el chiste, ¿no? Así va el chiste el cuate que llega y lo hace. Dice, ¿quién? Todos. Oye, este, es el chiste, ¿eh? Por supuesto, para toda la gente que está con nosotros. No, hombre, al contrario, con mucho cariño, gracias por estar aquí. Pero te decía, mi que olito, pues sí, somos un país de gorditos, ¿esa es la neta? Sí. Esa es la verdad. Somos el segundo país en obesidad de adultos y el primero. En obesidad infantil. Pero dentro de toda esta locura de que, oye, que los gorditos sí que es peligroso. Y bueno, hay una buena noticia y tiene que ver con el sexo. Sí. Ok. Amigo gordito, tú. Tú que me estás viendo, amigo gordito. Hay una buena noticia para ti en relación al sexo. Y esta está muy buena, señor del Leo del Arte. Porque dicen, y hay un estudio, bueno, hay varios estudios, pero vamos a hablar de un estudio nada más. Es una universidad que se dice, señor del Arte, a ver qué opinas tú, que los gorditos somos más sabrosones a la hora de hacer el amor. No sé, yo creo que... Señor Leo del Arte, ¿aplicará acá la de, la de este, como las, las chicas cuando están llenitas, ya ves que está de moda el término gordi, buena? Sí. ¿Aplicará igual? ¿Aplicará igual? ¿O curvis, hombres? Ya son curvis. Bueno, pero sí, pero curvi es de curvas. Es, es, este... Sí, claro. Es una palabra en inglés que ya se hizo muy acá, ¿no? Ya sabes que cuando adoptamos algo, pues ya, ya es un anglicismo. Pero nosotros... Ya curvis, todos son curvis. ...buenas, ¿no? Gordi, buenas cuando están llenitas, pero todavía tienen forma. Precisamente como es tu curvas, curvilínea, ¿no? Así es. Pero digo, aplicará igual para nosotros los hombres, porque nosotros los hombres tenemos panza y no somos curvis. ¿Estás de acuerdo? No, bueno. Es que el hombre perdemos la forma, luego, luego, la cintura, la... se nos va la forma, ¿o no? Somos resbalones, ¿no? La verdad, la verdad es que somos resbal... Claro. Oye, unos somos resbalones, otros son zambitos y bueno, ya sabrás las cosas que pasan. Sí, claro, eso sí te voy a decir, hay tipos de gorduras, por supuesto, ¿no? En los hombres, hay... que nos vayan diciendo ahí, a ver si se van animando, pero... Yo he escuchado muchas veces que las mujeres dicen, no, un hombre con pancita, con pancita es sabroso igual, así natural, ¿no? No una panzota, chelera tampoco, pero con pancita, dicen. Hay otras chicas que de pronto dicen, no, 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 con el famoso Sixte se reza, ¿no? Que estén bien marcaditos sus cuadritos, y este, no, no, que estén bien trabajados. Y habrá otras que digan así, gorditos y sabrosos, que nos vayan diciendo ahí qué opinan, pero... El caso es que, este... ¿tú cómo ves, Lito? ¿Tú qué piensas? Digo, porque si es así, estamos de moda, ¿estás de acuerdo o no? Claro que sí, estamos de moda, y yo te voy a decir algo, yo siento que hay mujeres, a mí me ha tocado, mujeres que, sí, no les gustan así, ni tan marcados, ni tan delgados, ni... O sea, les gustan un poquito llenitos, la verdad, y está padre, o sea, bueno, si les gusta, también, digo, hay hombres que también dirán, ¿no? A mí no me gustan las mujeres tan placas, tan delgadas, tan marcadas, tan mamey, porque... Luego, por ejemplo, vemos algunos que están así, bien mamey, y que dices, ¡ay, es así, me va a partir mi Mauser en mil... Sí, claro, a mí no me gusta, ¿eh? No me gustan las mujeres así, que se ven, este... Así súper mamey, así súper... No, ni súper mamey, ni marcaditas, no, 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 o sea... ¿Marcaditas tal vez? No, no, cuando se les ve así, cuando se les ve así es de cuenta del hombro, y el conejo, y... Aunque sea chiquito, pues, no. O sea, tipo Bárbara de Regil, ¿no? Bárbara de Regil, yo paso. Yo, Bárbara de Regil, no es... No soy cliente, no soy cliente. ¡Ay, qué! Ok, perfecto. Ok, a ver, tipo, este, no sé, ¿quién más? O sea, semi-marcadita. Salma Hayek, o sea, no está ni flaca, ni... No, Salma Hayek está muy bien. Ah, ok, pues, bueno, va a sobre eso. Soy cliente, soy cliente. Y soy cliente fiel, tengo mi credencial. Así tengo un amigo de la central, así tengo un amigo de la central que no voy a decir el nombre, pero así llegabas tú, haz de cuenta con X producto, ¿no? Oye, traigo sopas. No soy cliente, no soy cliente, no soy cliente. Ya te mandaba la fregada rápido, ¿no? O sí soy cliente, pero a ver la semana que entra. O sea, me acordé ahorita de eso. No soy cliente, no soy cliente. No soy cliente. O sea, sí hay muchos... Y por ejemplo, para los hombres, yo... Bueno, la vez pasada que tuvimos nosotros una reunión, bueno, un live con mujeres, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ellas decían que no importaba el físico al final, ¿no? Que lo que les importaba era más el tema de los sentimientos y estar con la gente y con la persona que ellas les gustaba y demás, ¿no? Aunque yo siento que sí hay gustos, ¿verdad? Es que sí hay gustos para todos. Hay personas, sí me han tocado también amigas que me dicen, No, güey, a mí no me gustan así, o sea, tan gordos, ¿no? O sea, obviamente. Dices, no, no me gustan gordos, pero así dices... Es que debe de guardar... Yo creo que debe de guardar una proporción, es lo que decimos. Yo creo que es igual en los hombres y es igual en las mujeres, ¿no? Debe de haber una proporción. Entonces, cuando ya de plano es mucho, pues sí, si dices, bueno, ya... Alguien que ya no tiene forma, pues yo creo que a nadie nos gusta. Yo creo. Pero habrá gente que sí diga, no, 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 a mí sí me gusta peso completo, ¿no? Posiblemente, no lo sé. Igual sí hay alguien que le gusta peso completo, ¿no? Y, pues, ¿por qué no una plus size que estaría padre? ¿Por qué no? Pero nosotros, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno, finalmente el tema es razones para tener sexo con un gordito. O sea, mujeres, pongan atención y ustedes díganos si es o no es. O sea, ¿sí es cierto o no es cierto esto que dice? Claro, por supuesto, porque... Antes de que lleguemos a esos puntos, señor Leo del Arte, a mí me gustaría que tú me dijeras, tú, tú, Lito. En el caso de las mujeres, yo sé que no es el tema, pero digo, en el caso de las mujeres, yo me acuerdo de Chavo, que ya ves que se dicen muchas cosas, ¿no? No falta que tienes al amigo y el amigo que sabe todo, ¿no? Ya sabes, no, 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 es que me encantaba, me encantaba cómo luego somos igual de brutos los hombres y luego uno más bruto que lo cree, ¿no? Pero no falta ahí, yo siempre tuve, todos mis amigos fueron mayores, mucho mayores que yo. Por lo menos el más chavo, el que más era de mi edad, me llevaba dos años, por lo menos. Pero de ahí en fuera, pues sí, mis amigos eran cuatro, cinco años, seis años en promedio mayor que yo, mayores que yo. Y entonces, pues tú le haces caso a los amigos más grandes, ¿estás de acuerdo? Cuando tú estás en la secundaria, cuando tú estás entrando en la pubertad, pues obviamente para ti, tus cuates mayores, si dices, wow, pues no, pues él sí sabe, ¿no? Y iba en relación a esto, ¿no? Que alguna vez algún amigo decía, mira, fíjate nada más la estupidez, ¿eh? Nada más con ver a las chavas caminando. Estábamos en la escuela o estábamos en la calle, mira, esta chava que va ahí ya no es virgen. Fíjate nada más qué estupidez, ¿no? Ah, sí, una tontería. Sí, 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 una tontería, ¿no? Y ahí va uno, ah, sí, ¿por qué? Y no, no, pues es que mira las piernas. Fíjate nada más qué tontería, ¿no? Entonces, no había, por supuesto que no había internet, por supuesto que no había tanta información como lo hay ahora. La información fluía con tus cuates y si tenías a lo mejor a tus jefes, a tus papás más abiertos, más open mind y te platicaban, pues bueno, tú ibas ahí haciéndote tu criterio. Pero no es como ahora, ¿no? Que hay muchísima información buena y mala también, hay que decirlo, porque de repente igual los chavos se meten a internet y hay que checar las fuentes, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, pase en eso, señor Leo del Arte, se decían igual muchas tonterías como esta, que las mujeres flaquitas eran muy buenas a la hora de ser el amor o las gorditas eran más intensas. Y ese tipo de cosas que, por supuesto, que conforme uno va creciendo, pues dices, eso no tiene nada que ver. Pero yo te tengo que preguntar a ti, tú que has tenido tantas mujeres y tú que eres tan galán. Ah, bueno, fuera. Lito. Uy, sí. Esto es por la ciencia, huevón. Por favor, ponte serio. Deme los ojos, Lito. Ok. Ahí estoy, ahí estoy. Estoy viendo, estoy viendo. Mira, estoy haciendo el juramento. Ah, sí. Aquí hay la bandera. Dime la neta, dime la neta. ¿Sí hay diferencia gordita, flacada, en la hora de tener relación amorosa? Yo creo que sí. Sí hay diferencia. Por muchas cuestiones. O sea, en primera, yo creo que también depende mucho de la persona, ¿no? O sea, porque puede ser gordita o flaquita, pero si tiene la misma intensidad que una persona que quiere o que disfruta tener relaciones con otra persona, pues lo va a hacer con todas las ganas del mundo, ¿sabes? O sea, no importa si está gordita, si está flaca, si está mediana, si está chaparrita alta, lo que sea, ¿no? Siempre va a ser ese tema. Ahora, si es flaca o gorda, va a depender mucho también del tema de cómo ella se sienta de ánimo o ella esté, ¿no? Porque yo a lo que voy es que, pues yo creo que el físico no te impide tener alguna relación buena, ¿no? A mí lo que sí me han contado, y lo voy a hacer así, o sea, a mí lo que sí me han contado algunas amigas que me dicen, o sea, a mí me da flojera hacer esto, ¿no? Así. ¿Cómo qué? No me gusta, porque, no sé, por ejemplo, posiciones, que luego te dicen, o sea, hay mujeres que dicen, no, pues yo no me gusta. No quiero, ¿no? Porque, pues no, yo, no me da, como no tengo la intensidad, no tengo la energía, estoy harta de trabajar, y pues no, ah, órale, pues qué chido, ¿no? Y también otras amigas que me han dicho, no, yo sí pruebo de todo, ¿no? O sea, sí me gusta, hago esto, ah, pues órale, qué chido, o sea, por eso te digo, o sea, y no importa si es flaca, no importa si es gorda, o sea, lo que importa son más que nada las ganas que tenga la persona. Igual el hombre, ¿eh? Luego el hombre también en pláticas, así como tú dices, creo que hay algunas pláticas que también luego, como hombre, pues vas con los amigos y vas platicando y demás, y también, ay, no, a mí me da hueva hacer esto, ¿no? O luego que me dice que si podemos cargar o podemos hacer esto, pues no, me da hueva, o sea, yo prefiero esto, o lo tradicional, o me voy a lo aventado, o a lo arriesgado, o a lo fogoso, o lo ardiente, o lo pasional, o lo sexoso, o lo orgásmico, o lo excitante, o sea, ¿sabes? O sea, como que dices, ah, no, pues está chido, ¿no? O sea, finalmente creo que a todas las personas, cuando tienen el ánimo, no importa la complexión que tengan, este, creo que es fundamental el ánimo. O sea, si ellos están con eso, con ese tema de, sí quiero hoy todo y hoy toca porque es viernes, lo van a hacer muy bien, pero si dicen, ah, a ver qué sale. O sea, pues no, obvio no. Entonces, pues yo creo que va más con base en ese argumento, que no importa, flaco o gordo, el ánimo que le pongas, ¿no? Ok, ok. Me parece bien. Yo siempre. No, sí, está bien, digo, es que me da risa, me parece bien tu punto porque yo creo que, pues hay que estar puestos y dispuestos, ¿no? Digo, a la hora de hacerlo, yo la verdad no sé de los que, ay, no, qué flojera, ay, no. Ah, pues si vas, vas, pues vas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno. Pues sí. Oye, pero también. Alguna mujer que se aviente a contestarnos, que nos diga sin pena. ¿Sabes qué? Sí, yo sí tengo un gordito en casa y alguna vez se fue flaquito y entonces hay diferencia. Con gordito siento mejor. No sé, algo, no sé que nos digan. Algo que nos digan, sí, claro. Que nos vaya indicando. Sí, te escucho, Lito. Nada más para concluir, este, también, si tú quieres hacer algo, pero tienes una gordura ya, una obesidad mórbida, pues aunque quieras, no vas a poder. No, no, claro. O sea, no te lo va a permitir si tienes una mala alimentación y todo eso, pues te vas a cansar rápido, te vas a, o sea, no vas a poder tener una relación. No, sí, no, no, no. Y aparte no es saludable. Confortable bien. No es, no es peligroso. No, no, si estamos hablando de cuando uno está pasadito, pasadito de tamales, como dicen, una pancita. Ah, sí, sí, sí. No, no, no un sobrepeso brutal, ¿no? Pobres chicas también, ¿no? Pero bueno, señoras, señores. Así debe de ser. No terminaríamos de mencionar todos los estudios realizados en distintas universidades del mundo sobre los beneficios de tener sexo con un hombre gordito. El hecho, nada más para que se den ustedes ideas, se ha investigado con mucha profundidad y los resultados no se contradicen. Hay, en este caso, el de la universidad allá en Turquía que comprueba que los hombres con pancita tardan en eyacular más que los hombres delgados, que los hombres flacos. Ese es el primer punto, señoras y señores. No lo digo yo, no lo dice el señor Leo Delarte, no lo decimos los gorditos sobrevivientes, lo dicen las estadísticas de este estudio, señoras y señores, que los gorditos tardan más en eyacular. Ahí está. Todo se debe al estradiol, señor Delarte. ¿Sabe usted lo que es el estradiol? No, ¿qué es el estradiol? ¿Qué es el estradiol? Es una hormona sexual, típicamente femenina, que está presente en aquellos que no están en mejor forma. O sea, los gorditos tenemos esta hormona sexual femenina, más que nada femenina. Pero bueno, vámonos señores y señores, vamos uno y uno, si usted está de acuerdo, señor Leo Delarte, lo que hace la hormona que tienen los hombres gorditos es inhibir la eyaculación masculina hasta dos minutos más de la media. Señor Delarte, yo tengo que hacerle la pregunta, ¿cuál es la media? no vas a decir la que usa mi prima, no. No, no, no. La media, la media, por lo pronto aquí en México son cinco minutos. Cinco minutos. Ah, ok, perfecto. Esa es la media, es el promedio de lo que dura una relación amorosa entre hombre y mujer. Pues, me imagino que es igual. Cinco minutos. Cinco minutos es el promedio y entonces lo que dice este estudio que los gorditos en promedio duramos dos minutos más, entonces son siete minutos más. Siete. Siete minutos más de placer para la mujer, ¿eh? Por eso dicen las mujeres de la hombre, ¿no? Qué bueno que están de oferta. Pero el caso... No, se lleva cinco, se lleva seis, se lleva siete, no lo quiere, se lo cambia, se lo pone, le llevo gordito, se lleva, cámbienme el del six pack, se lo doy por uno más afelpado. Sí, sí, sí. Entonces, durar más no es de una encarazón por la que muchas mujeres prefieren tener sexo con un chico. Chubi, chubi, chubi. Chubi, chubi. Según las encuestadas, los motivos son varios. Vamos con los motivos. Señor León del Arte, punto número doce. Vamos. Fíjate que un hombre de... Exactamente. Fíjate que un hombre de hueso ancho, aquí lo mencionó, de hueso grueso o gordito, como usted le quiera llamar, gordito, etcétera. Me gustó eso de chubi. Ese chubi, ese chubi que tienes, fíjate cómo nos vamos adaptando a las nuevas palabras para definir a una persona. Eso no existía, eso no existía en mi época, en mi época eres un chico chino ya, un chico chino. un marranito. Pasado de mal en esquina así. Ahora es chubi. Tambito. Sí, sí, sí. Un tambito. Que también es una palabra en inglés, ¿eh? Chubi es en inglés. Chubi en inglés. Es llenito, es llenito. Chubi. Regordete. Haz de cuenta que... Regordete. Chubi. Regordete. Y fíjate que un hombre, un hombre chubi, un hombre chubi según este punto lo que dice es que te puede cargar, subir, bajar y manipular de la forma que tú quieras. Eso es lo que dice este punto que por eso... No lo sé, yo tal vez, tal vez tengo unos amigos que sí están muy desnutriditos y que con trabajo se encuentran a sus hijos, ¿no? O sea, que dices... O sea, ¿cómo? De plano. Pero, pues bueno, yo sí. Me acuerdo de uno que le decía, o sea, llevaba a su novia y es bien curioso cómo la madre naturaleza o Dios, no sé cómo llamarlo, la energía del universo, junta al chaparrito con la más alta. Sí, no sé, ¿por qué hacen eso? A la chaparrita con el más alto. No, hagan eso. No hagan eso. Sí, yo también he visto ese tipo de parejas, disparejas. ¿Ves a una bien chaparrita de 1.40 con un güey de 2.10? ¿A poco no? O al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Al revés. Sí, por supuesto, al revés. O una mujer muy delgadita y el hombre bien gordito que los ves por atrás y parecen un 10, ¿no? O un 0 y 1, ¿no? O un 0 y 1, depende de cómo vayan caminando y depende del sentido. Por supuesto, ¿qué inteligente es usted, señor Dolarte? Pobre hombre, es que uno ve de diferente forma. Hay parejas, hay parejas, disparejas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero te iba a decir, mi querido Lito, ahorita vamos con los saludos porque ya tenemos aquí varios saludos. Déjame decirte el punto número 11. Al abrazar a su gordito, la corpulencia te hace sentirte protegida y al mismo tiempo delicada. Ese es otro punto y no es broma, en serio que esto es un estudio que se hizo en una universidad seria en Turquía y por ello las mujeres nos prefieren chubis, gorditos, regordetes, llenos, puerquitos, pues, puerquitos con proporción. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate, yo sabía otra, ¿eh? Yo tengo un amigo igual chubi, gordito, que sí, que sí es cierto esto, la mujer decía que lo prefería porque cuando hacía mucho calor le daba sombra y entonces se protegía del calor y que cuando hacía frío le daba, le daba abrigo precisamente, ¿no? Esto es neta, ¿eh? Esto es neta, ¿sí? Entonces, pues, bueno, ahí está, mira, yo no estoy inventando, ahí está el estudio. ¿Cuánto número 10, señor del arte? Fíjate que no existe riesgo para ninguno al intentar una posición en la que tenga precisamente que soportar tu peso completo hablando de la mujer, o sea, si él está medio chubi, ¿no? O sea, hablando de gordito y tú peces lo que peces, mira lo que midas, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema en que esté arriba, abajo, bueno, no abajo no porque la vas a asfixiar, ¿no? Va a estar como el cuento del conejito, ¿cómo era? De la hormiguita, no me acuerdo, pero bueno, entonces, fíjate que esto es... Ese chiste está muy... Yo me suena muy grosero, no puedo contar si los groseros hoy va. No, sí puedes, ¿no? La gente, la gente no sé si la quiere escuchar. Es que los veo muy callados, los veo muy serios a todos, en buena onda, ahí... Yo veo muy pocos conectados, la neta. Nada más nos ponen, hola, hola, y ya... Ahí que nos digan, que comenten, que compartan, si es que les está gustando. Pero bueno, oye, está... De este modo, lo que voy es que no tienes ningún problema, o sea, si tú estás chubi y si tu pareja es un poco más delgada, un poco más llenita o de tu mismo peso, no tienes ningún problema según lo que indica este punto. Ok. Voy con el nueve, ¿nito? ¿Cuál voy? Así es, nueve. Punto número nueve, por alguna razón, los hombres gorditos tienden a ser más intensos y cariñosos a la hora de acariciarte o besarte. ¿Será cierto eso? Eso es lo que estamos platicando. No lo sé. Por eso, mujeres, mujeres que nos están viendo, no sean mala onda, nada más llegan, sí es cierto. Digo, porque les ha de haber tocado un gordito. Aquí ya nos dijo, aquí nos dijo María Teresa García, que a ella no le gustan los gorditos. Dijo María Teresa García. Ahí está, pero bueno, una, a lo mejor nos están viendo más, este, que nos digan. Igual aplica para los hombres, ¿no? De repente que los hombres digan, oye, yo sí tengo una gordita y sí es bien intensa, ¿no? O al revés. Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, Angélica Castillo nada más nos puso, hola sobrevivientes, gracias Miquel Angie, Roger Rodríguez, yo también estoy dentro de los gorditos, pero, pero ya mero no, o sea, quiere decir que está bajando de peso. Ya nos ha dicho, Roger, cuánto, cuánto, cuánto llevas pesado, o sea, cuánto estás pesando ahorita. sí, que nos diga, que nos diga. Miquel, María Teresa García dice, por salud debemos comer saludable para mantener un buen peso, dice, y no me gustan los gorditos, María Teresa. Ay, bueno. Entonces ya van dos mujeres, van dos mujeres que nos ven que no les gustan los gorditos. No, es la misma, es la misma. Ah, es la misma. Héctor Carfer dice, los gorditos damos más calor, es lo que estábamos platicando precisamente. Roger Rodríguez, bueno, no las coja, dice, jajaja, suele pasar aquí en México esa diferencia de altura. Yo también he visto muchas parejas así. Buenas tardes. Sí, pues es que hay muchas parejas que están así, eh, y la verdad son mis parejas. Son las parejas. Pero bueno, listo, punto número nueve. Ya lo dije, ya lo dije que somos más intensos, y por eso deseo que las mujeres se puedan manifestando, porque no sé si sea cuestión de que, ay, mira, ahí va un gordito, ahí va un intenso. Ese gordito va a ser muy bueno para el sexo, ¿no? Porque todos los gorditos son intensos. Entonces, ¿sí será así? ¿Será cierto eso? Bueno, punto número ocho. Mira, el punto número ocho, a diferencia de muchos chicos con cuerpos esculturales, como habíamos platicado, los chubis, gorditos, rellenitos, ¿no? Se preocupan por disfrutar y complacer a su pareja más que complacerse a ellos mismos. Y la verdad, esto es más por no cómo se ve frente al espejo durante el acto, sino simplemente por complacer a su pareja. O sea, como que le dan prioridad, te voy a tratar bien, te la vas a pasar chido, yo me voy a cargar de eso, relájate. No puede ser también ese punto, sí te lo puedo creer, pero te lo pudiera creer más por inseguridad. Posiblemente. Sí, sí, porque digo, como somos gorditos, entonces, híjole, no vaya a ser que me bajan, me bajan a la chava, entonces, soy más cariñoso, soy más complaciente. Y yo lo sentiría más por ahí, ¿no? Como somos más inseguros, que puede llegar otro cuate más delgado, más carita, más lo que sea, entonces, no, pues mejor la tengo bien atendida, como se dice vulgarmente, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Sí, pudiese ser, ¿no? Digo, yo no sé, depende de la inseguridad de cada una de las personas que tenga. Vamos con el punto número siete, señoras y señores. Un hombre con pancita jamás hará sentir insegura a una mujer real con cuerpo natural, por lo que es más fácil que ella se deje llevar. O sea, como somos gorditos, y tú ves a una mujer igual, pues, llenita con sus, con sus, ¿cómo decirlo? Con sus marcas de la vida, ¿no? Sus estrellas, a lo mejor, este, operaciones, cirugías. Exactamente. Claro. Pues, obviamente no las criticamos, sino las aceptamos, es a lo que se refiere a este punto. Entonces, a que tuvieras ahí, a lo mejor también al mamey, al fitness, al, ante los cuadros. Que posiblemente, que posiblemente sea más mamilón, y que, oye, mamita, ya estás muy gordita, ¿no? Ponte, porque mira, y no comas eso, ¿no? Porque eso te va a engordar mucho. Exacto. Yo creo que sí puede ser cuando alguien es muy fitness, de plano, muy fitness, este, están siempre en ese mood, ¿no? No, 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 es que mira, estoy comiendo mi atuncito, porque, este, pues es por fibra, y es proteína, y este, pues estoy bien mamilón, papá. Oye, ¿qué onda? En vez de ir al, al, al cine, mejor vámonos al, al GNC, ¿no? A ver si hay oferta de proteína, de suero, de leche. ¿No? Vamos a ver qué cápsulas encontramos, para ponernos más mamilón. Entonces, este, Andale, yo creo que está muy cariño. Sí, sí te puedo creer, que si uno está en esa onda de fitness, sí puede ser una relación como que te, te jodan más. No, no comas eso. Mucho. Tiene mucha caloría, ¿no? Entonces, sí. Andale, no hay peor pareja que la que te está cuidando, ¿qué comes? ¿No? Claro, claro. Sí, porque tú, tú puedes decirlo a lo mejor en buena onda, oye, este, te comento que creo que estás comiendo mucho, esto te puede hacer daño, no sé, eso es una cosa, aquí estás friegue y friegue y friegue. Friegue y friegue, exacto. Yo creo que es una elección, es una elección, y lo que sí es cierto es que no necesita nadie decirte que estás engordando tú mismo, te das cuenta que estás engordando, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, ni modo que seas ciego para que no te des cuenta que en esta cuarentena hemos subido 36 kilos, ¿no? Entonces, no necesitas que llegue otro y te diga, oye, ¿estás engordando? Ah, qué bueno que me dijiste, huevón, no me había dado cuenta, ¿no? Oye, es que todo el mundo, oye, es que todo el mundo llega y te pregunta, oye, ¿estás bien gordo? Pero nadie te dice, nadie te dice, ¿estás bien? ¿gordo? Ah, sí, claro. Es diferente, ¿no? Fíjate qué importante la puntuación, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero aparte de la puntuación, de la ortografía, señor Dolarte, también cambia la inflexión. Fíjate qué bonito lo dijiste tú ahorita. Así es, así es así. Estás bien gordo, estás bien gordo, estás bien gordo. Ah, exactamente. O sea, ya hasta te sientes mejor. Claro, y si todavía lo aumentas, alguien se preocupa por ti. Si lo aumentas un mí, ¿estás bien mi gordo? Exactamente. Está. Más cariño, ay, ¿cómo está mi gordo? Mi gordo. ¿Te acuerdas de mi gordo mocho? Mi gordo mocho. Oye, el gordo mocho ya se fue a otro lado. Mi gordito. Mi gordo mocho ya anda en otro lado. No, pues vive como patrón allá en Suiza, mi gordo. Hombre, el gordo mocho. Oye, punto número seis. El sudor que normalmente surge durante las relaciones sexuales con un hombre gordito, le da un toque erótico al acto según este punto. Yo no lo sé. Ahí sí quien sabe, ¿no? Como que huele a mayonesa, ¿no? Yo no sé. La neta no tengo idea. No, no sé. ¿Y tú no me digas que no has sudado, huevón? Pero no estaba gordo. Ah, pues sudabas flaco. Estaba delgado. O de forma. Ah, ok, ok. Pues yo no sé igual, yo no sé igual entonces si el sudor, hablando en serio, si el sudor del flaco huele diferente al sudor del gordito. No tengo idea. Y no me quiero entrar, digo, ya, finalmente estás ahí y lo aprovechas. No, 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 pero es que tú has sido, tú has sido muy flaco y has sido gordito. Muy gordito, exacto. Entonces, ¿sabes? No, 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 pero digo del mío, yo al menos no percibo de manera, bueno, sí lo percibo yo, en realidad, este, yo sí percibo los olores de mi cuerpo, ¿no? O sea, no, la neta. Pero no sé cómo los, y a mí no me desagrada. Bueno, ya si llevo unas semanas sin maillarme, pues claro que sí, ¿no? Pero no sé cómo lo perciben las demás personas. Ah, sí, no, no sé, no sé. O sea, para mí yo te puedo decir que no es desagradable y que no huelo y que por eso me baño a diario y por eso me baño, estoy limpio, estoy higiénico y me estoy haciendo y todo, ¿no? Pero no es lo mismo que otra persona. Katy Ponce dice, ay, guácala, no sé guácala de qué, de todas las cosas que hemos dicho, pero dice guácala. Del sudor, del sudor. Ya me imagino. Del sudor, precisamente. Yo me imagino que es el sudor, sí. Verónica Campo nos está viendo. Don Lasco Jard, buenas tardes. Ahí está, Don Lasco. Moimo, también estaba ahí conectado. Muchas gracias, Katy Ponce, también. Dice Katy que también del sudor. Ahí está, te digo que estaba diciendo del sudor. Marisol Roboyán, mira, Marisol todavía nos ve de repente. Saludos, chicos, saludos, saludos, Mari. Y bueno, aquí hay mucha gente, hay mucha gente que como que ya se está. Sí, lo que dice Katy Ponce es del sudor, dice con aroma de mayonesa. Es que cuando uno ya hace la relación de, ay, me gusta la mayonesa y luego mi gordito huele a mayonesa, pues ya no está chido, ¿no? Oigan, punto número 5, señor Leo del Arte. Sentir la presión de un chico pesado y grande sobre tu cuerpo, en lugar, en lugar, perdón, de los huesos de un flaquito, es sexy y estimulante. ¿Será? ¿Será? Porque aquí aplica eso, señor Lito, de que cuando uno es gordito, la mujer tiene dos placeres. Cuando llega precisamente al orgasmo y cuando se quita el gordito, ¿no? Cuando dice, ay, ay, la sí. No, pero por eso, por eso dice, por eso dicen que, pues ella tiene que tomar el mando, ¿no? Arriba y demás, ¿no? Eso es lo que se dice. Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. Por supuesto, si está muy gordito, pero también depende qué tan gordito, porque también, aunque la mujer esté arriba, pobre mujer. Sí, por supuesto, o sea, sí, también, ¿no? No, no va a sentir, bueno, no sé, va a sentir un temblor, no sé, la verdad no tengo idea, pero estamos hablando de chubis, o sea, no se me vaya, estamos hablando de chubis, así es que, hombres, fíjate que hubiera estado bien, hubiera estado bien que la producción nos pusiera el ejemplo de unos dos, tres chubis, para que precisamente las mujeres dijeran, ah, bueno, ese es un chubi, un regordete, no tengo una, un regordete, pudiese ser bueno, sí, 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 no sé, a ver, déjame ver si busco, si encuentro una, este, yo encuentro un chubi, y me quedo listo, y mientras doy, aquí le toca el siguiente punto, te toca a ti, a mí, el cuatro, fíjate que es mucho más agradable acariciar o estrujar un músculo grande, y suave, muy suave, que un cuerpo muy delgado, o extremadamente firme, no lo sé, ahí sí también, yo creo que igual las mujeres, mujeres, a ver, digan, ¿cómo les gusta? O muy, muy marcados, muy fuertes, muy acá, muy gorditos, o término medio, ¿cómo, cómo está la onda? ¿no? Sí, porque no sabemos, habrá mujeres que sí digan, no, yo mame, yo uno de esos sí súper fuertes, y como, que están en su six pack, y habrá otros que por la neta, no, o sea, no, de verdad, no, les gustan más los gorditos, sí, claro, por supuesto, mientras mi querido Leo, busca el otro punto, perdón, la foto de un chubi, el siguiente punto dice, sentarte, o acostarte sobre alguien más grande que tú, te hace sentir sexy y vulnerable, en el buen sentido, sentarte, o acostarte sobre alguien más grande que tú, te hace sentir sexy y vulnerable, estamos hablando pues, en el caso de las mujeres, no sé, no sé, es que ya cuando dicen el término grande, yo la verdad, sí me imagino a alguien muy grande, muy gordo, muy gordo, pudiese ser tal vez así, a ver, ese es un chubi, a ver la panza, Lito, ese es un chubi, exactamente, ese es un chubi, así es, se ve borrosón, pero sí, se ve perfectamente lo que es un chubi, exactamente, como tú y como yo, Lito, sí, porque estos, mira, aquí hay otro, porque puede ser chubi también, considerado, mira, a ver, ah, bueno, ese ya es un chubi mameizón, ajá, sí, ya es un chubi mameizón, pero yo creo que ya lo, medio mamey, no sé, mira, aquí está como, no sé, este, a ver, a ver la panza, ah, ese es un chubi, chelero, ay sí, ya estoy ahí, ese es un chubi que le gusta la chela, ¿no? No, y entonces este, este chubi, a ver, a ver, hazle para atrás, ese ya es un, no, ese ya no es chubi, ah, ese ya no es chubi, ¿verdad? No, ese ya no es chubi, ese sí ya es un, 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 pues ya, es un, un pinche gordito, ajá, sí, un pinche gordito, es un piji, ajá, un regordete, un tragón gordete, ¿no? Es un tragón gordete, la verdad, no, la bronca de nosotros los hombres es que sí, pues obviamente, bueno, yo creo que igual en las mujeres, luego, luego la panza es la que crece, ¿no? Claro. Sí, porque digo, puedes a lo mejor tener las piernas más delgadas, los brazos, no sé, pero todo se concentra en la panza, y ese tipo de panza de, 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 de cuate que nos acabas de enseñar, sí es de un cuate chelero y tragón, esa es la verdad, los, y aparte los hombres son, ¿no? Somos tragones. Exactamente, exactamente. No todos somos cheleros, ¿tú eres chelero, Lito? ¿Te gusta la cerveza? Sí me gusta la cerveza, pero no soy tan chelero, o sea, hay un momento que ya no la puedo pasar, ya no la tomo por lo mismo. ¿Cuántas cervezas? Ah, ya no. Dime la verdad, cabrón. No lo sé, no lo sé, ¿quién las cuenta? ¿Quién las cuenta? ¿Quién las cuenta? No las cuenta, sí, para saber tu grado de chubés, y de alcoholismo. No bueno. Cuando tienes ganas de chela, no, es que yo te voy a decir, por ejemplo, yo la chela me tomo dos, pero tequila sí te aguanto, tequila sí me tomo. Sí, no, mira, yo, yo creo que estoy al revés, o sea, yo chela sí aguanto, bastante, pero ya le meto tequila, y ahí es donde me pierdo, o tomo una sola cosa. Pero yo lo que voy, Lito, es que las chelas, lo malo que tienen las cervezas es que engordan mucho. Sí, claro. Mucho. Sí, pues te empantoran, engordan, son muchas calorías. Y luego si lo combinas con botana, con papas, con alas, con hojas, con pizzas, con todo eso. Y sabes, claro. ¿Sabes por qué? Creo que uno toma más cerveza por lo mismo, porque como no te emborrachas, entre comillas, rápido, como cuando te metes algo, pues más directo, que te digo, como un tequila, o algo más fuerte, pues entonces tomas más, tomas más. Tomas más cerveza, tomas más cerveza, y pues engordas más. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, sí, sí. Por eso yo te invito, mi hermano, a que te cambies la tequila. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero oye, aquí nos está escribiendo nuestra querida Katy, dice, ¿saben chicos? Están olvidando algo súper verdadero, la química entre las personas. Claro. No estamos hablando de química, mi querida Katy, estamos hablando de chubis. Estamos hablando, pero es importante. pero sí, yo sé, yo sé, pero a ver, estamos hablando de que ya hubo química, de que hubo amor, de que... ya, eso ya. Con eso. Pero, ya eso ya va ahí. Pero en el caso de que ustedes mujeres se enamoraron y hubo química con un chubi. Pero a ver, te voy a decir algo, es que aquí, aquí. te casaste con el típico cuate que estaba delgadito, que eso sucede. Subió de peso. Y ya casadoso, órale huevón, se te puso muy chubi, ¿no? Que eso nos pasa a muchos. Yo era, yo era, cuando me casé era muy delgado, muy, muy delgado. Exacto. Algo que te voy a decir, aquí dice Katy, dice Katy, el mejor afrodisíaco es el amor. O sea, sí, o sea, sí, todo eso sí, pero aquí estamos como, como diciendo por qué son las ventajas de estar con un chubi, ¿no? Es como el tema de, con un regreso. Ya, hablando del amor y todo, ya tendríamos que meter otro, otro, que hubo una química, que se conocieron, que ella lo vivió, o sea, ¿sabes? Pero aquí estamos hablando de, de que te gusta o no te gusta, te gustaría tener o no te gustaría tener una relación con un chubi. Los chubis, pues, son chidos, yo creo, ¿no? O sea, por lo cual, leyendo, son chidos. Pues, somos buena onda, pues, es que nos queda decirle, tenemos que chubis, ojalá que se mueran, pues, Ay, hay unos, no, hay unos que son re mamilas, ¿eh? Sí, ¿como quién tú? Sí, hay unos que son mamilones, ¿eh? Todos, todos los chubis somos buena onda. Pues, no, no todos, hay unos que son chubis y que dicen, oye, pues, trae unas viejas bien buenas, güey, o sea, es que yo, ¿como quién? Sí, no, no, pues, unos cuates acá del barrio, ya sabes, ¿no? Tú sabes, tú sabes. Como el Charlie. No, aunque de repente, como el Charlie, o sea, güey, o sea, si yo se va, o sea, amigas, yo te nací también buena, ¿no? O sea, porque ve lo que se van a comer y así de, ja, ja, no sé por qué pensé cuando hablaste así, así, no sé por qué pensé en el Charlie, güey. Ay, el Charlie, saludos al Charlie, güey, debe estar en Nueva York, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, oye, en realidad, ¿te acuerdas cómo hablaba el Charlie? Oye, ¿qué onda este? Pues es que necesito que me pagues unos, unos, que me adelantes unos 10 mil dólares, porque el fin de semana estoy en Las Vegas, ¿no? Sí, no, no, bueno, pero bueno. Oye, te voy a comentar algo, aquí dice Katy que, pues, término medio, ni gordos, ni flacos, ni mameyes. Término medio. Eso sí, me gustan guapos. Bueno, es que también eso es muy subjetivo. Eso es lo que te voy a decir, la belleza es subjetiva, mi querida Katy, y las demás amigas que nos están viendo, porque para una mujer le puedes decir, ah, qué guapo está mi godo, mi godo, y pinche gordito, tú lo ves y dices, cabrón, parece que se lo golpearon en Semana Santa, ¿no? Exactamente. Claro, claro, y este, es muy subjetiva, la belleza es subjetiva, señoras y señores. Oye, Verónica Campos nos manda saludos igual, y tiene un comentario ahí, dice, el verdadero placer está en la intensidad de amar como lo bate el chocolate, como lo bate está el chocolate, ¿venos? Ah, mira, no lo sé, y creo que también es otra de las cosas que hemos platicado, donde en esa frase, muchos dicen, no importa el tamaño de la persona o el tamaño de con quien estés, lo que importa es que sepa hacerlo. Claro, también estoy de acuerdo en eso, también estoy de acuerdo en eso. Angie Castillo igual dice, Angie Castillo igual dice término medio, y término medio, pues bueno, ya dijimos, ya dijimos, en qué punto, ¿no? y este, y pues sí, todos vamos a decir, no, pues a mí me gustan guapas, no, pues también las mujeres no me gustan guapas. Ah, bueno, es que también es subjetivo. Exacto, es que, es que eso ya es muy subjetivo, o sea, yo te puedo decir, para ti, habrá mujeres que te, o lo que, iniciamos con eso, ¿no? O sea, a ver, Marito, para ti te gusta, no sé, algo así como esta, Bárbara de Regil, tú dijiste, no, porque está marcada, porque a mí se me hace, a mí se me hace muy guapa Bárbara de Regil. Eso sí, no, sí es guapa, sí es guapa, sí es guapa, pero yo, yo hablando yo de todo el conjunto, o sea, hablando del cuerpo, a mí no me gusta una mujer así, tan fitness. Habrá muchos que dicen, no, Max, ¿cómo crees? Está bien, yo respeto igual, ¿no? Pero no me gustan a mí así, tan marcadas, tan, 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 tan de gym, pues, ¿no? Pero sí es guapa, por supuesto que Bárbara de Regil es muy guapa, sí, 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 es muy simétrica, es muy simétrica, y recordemos que la gente que tiene simetría, los ojos de un mismo tamaño, de un, a la altura, etcétera, la nariz delgada, etcétera, todo eso hace que una persona sea guapa, entre comillas, porque igual te digo que es subjetivo, ¿no? Pero, a ver, vamos a lo mismo, Salma Hayek, tú decías Salma Hayek hace rato, Salma Hayek no es gordita, Salma Hayek es de mi edad, Lito tiene 51 años, y ve el cuerpo, claro, y ve el cuerpo que tiene, exacto, y no es gordita, y no se la quita, y tiene muy bonito cuerpo, y se cuida mucho, y se me hace una mujer bonita, a lo mejor no guapa, pero bonita, y yo creo que sí podemos nombrar a muchos, Maribel Guardia es todavía mucho mayor, y ve qué cuerpo tiene la señora, así, y muchas veces decían, no, pues es que está tijeterada, y se operó, como sea, la señora está, pero sigue manteniendo, por supuesto, ¿no? Así es, la que te gustaba, la que te gustaba, Alito, la que te gustaba mucho, nada más para otro ejemplo, esta la que trabajaba de maestra, la que estuvo encerrada un tiempo, y luego la sacaron, que dijiste, yo sé que no es guapa, pero algo, algo tiene, Elvester, Ah, tu crush, Elvester, por ejemplo, mira, toda la arena del planeta, y no se hizo nada, ¿no? Saludos a Elvester, pero no se hizo nada. Elvester, exacto, exactamente. Oye, no me acuerdo en qué punto nos quedamos, ¿qué punto fue? Vasco en el punto número dos, Ah, punto número dos, oye, este, el punto número dos, un chico rellenito jamás, despreciará, juzgará el cuerpo de ninguna mujer, eso ya lo dijimos, ¿no? Sí, fue el que tú dijiste. Ya, es que lo vuelve, lo vuelve a tocar. Se repite. Pero bueno, aquí está diciendo de pleno de ninguna mujer, ¿no? Sí, de ninguna mujer. Está como generalizando, el chubi agarra parejo. Exactamente, es lo que dice, es lo que dice, es lo que dice. También eso es muy dudoso. Tú estás diciendo que no, que el chubi es muy, yo quiero tipo, Sí, hay chubis, sí. Y tú estás bien chubi, ¿no? Sí, hay chubis, exacto. Bueno, ¿te acuerdas de una ex compañera que pues también estaba con nosotros en este, en la primera estación donde llegamos? Ajá. Este, que estaba medio peradilla y pues se cuidaba, trataba de cuidarse, no era guapa, pero llevaba mucho la atención por su cuerpo y demás, ¿no? Ah, pues le llegaban muchos chubis, muchos amigos chubis. ¿A poco? Ahí ya le llegaban. Sí, y ella siempre decía, no, pues mira, es que a mí fíjate cómo estoy, fíjate que me cuido, fíjate que hago esto, voy al gimnasio, hago esto, o sea, no soy la más guapa del mundo, pero pues trato de verme muy bien, y vete tú, ella sí era muy así, y vete tú, o sea, y ella sí era muy así, ay, pero ¿qué tiene? Pues mira, pues yo te puedo dar esto y lo otro, no, 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 o sea, no, no me gusta, no me gusta. Ya sé, ya sé, ya sé quién dices, ya sé quién dices, y sí, 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 me acuerdo muy bien, pero ¿a poco sí le decía de plano a un cuate, si lo bateaba de feo? Sí, sí, ella era muy sincera, o sea, sí le decía, no, es que vete, o sea, de verdad, no. Es una sinceridad, y todo eso, pero bueno, ok. Bueno, muchos lo dirán muy directa, ¿no? O sea, dirán, pues es que no me gustas, no me gustas, pero ahí estaban, ahí estaban, y ahí estaban, y ahí estaban como perros, ahí estaban, o sea, llegaban regalos y regalos, la verdad es que muchos dirán, es que el cuchillazo y es una falsedad y todo, sí, pero ¿cómo les funciona a muchas personas, eh? La verdad, a muchas personas luego sí les llega a funcionar, hombres y mujeres, eh, porque hay hombres que también superan, ¿eh? Ah, no, claro, por supuesto, te iba a decir una cosa, no pasa igual, esa es una pregunta para ti, no pasa igual que cuando una mujer es así como casi, casi perfecta, pues, por decirlo de alguna manera, me refiero, este físico, eh, cuerpo, eh, cabello, actitud, actitudes, utópicamente hablando, ¿no? Porque no hay perfección, pues, pero me refiero a si quieres, claro, es una chava que puede ser perfecta, no sé, casi, casi como se le hubiera un photoshopeado, a esas chavas no se les acerca a nadie, ¿estás de acuerdo? O luego, sí, y de hecho, exacto, o luego se les, se les avienta un chubi, feíto, pero muy simpático, muy buena onda, muy agradable, y que dice, pues, no tengo nada que perder, y como, no se le acercan muchos, le hace caso al chubi, exacto, ¿sí? Exactamente, sí, eso sí es real, bueno, no vamos tan lejos, quien nos platicó así, pues, ¿quién fue? Fue nuestro querido Ernesto Molina, ¿no? El de Max Fashion. No sabía, ¿a poco él dijo que? Él platicó en algún momento, en este, en un programa, estaba platicando, y él comentó, dice, pues, o sea, veme, ¿no? Él me decía, veme, yo no soy un modelo, yo no soy, estoy dentro del ambiente, creo que todavía ni se dedicaba a eso, estaba más joven, y él fue precisamente con una persona, con una chapa que ya tenía rato ahí, que ya ves que te vas y te hospedas en los hoteles, por los viajes y demás, dice, y había una mujer muy guapa, o sea, muy bonita, o sea, era una mujer guapa, alta, esbelta, o sea, chula de mujer, y sola, o sea, siempre la veíamos sola, hasta que un día yo les dije, con los amigos que él iba, les comenté, yo también le voy a hablar, ah, ¿cómo crees? Te va a batear, cabrón, que no vaya, aguántame, y que fue, y se aventó, le dijo, oye, pues espero que no te moleste, pero te puedo invitar un trago o algo, y que ya se le quedó viendo, si eres la primera persona, que no es del hotel, que se acerca a mí para invitarme a algo, y platicar conmigo, tenía tantas ganas de platicar con alguien, que neta te acepto el trago, dice, no, pues ya sabrás, estuvimos ahí platicando, luego la presenté con mis amigos, y bueno, no nos hicimos noves, pero surgió una amistad muy padre, o sea, estuvo bien, estuvo bonito, entonces, y eso que tú mencionas, me vino a la mente de esa anécdota que les contó. Sí, bueno, yo te voy a platicar, yo te voy a platicar de otro, que es un, un cuate que tiene muy buena labia, muy, muy, muy buena labia, tú lo conoces, es mi amigo, eh, Puentes, yo sé que, ah, sí, ya sabía, sí, ya sé, Manuel Puentes, Manuel Puentes, que no sé qué le pasó, Manuel, si nos ves, manifiestate, Manuel Puentes, manifiestate, excuñado, excuñado de Tatiana, Tatiana la cantante, que por cierto ya estuvo con nosotros Tatiana, y este, la verdad, la verdad, tiene muy buena labia, Manuel, es bueno, es bueno para la labia, es bueno para la labia con las mujeres, es bueno para la labia en los negocios, es bueno para la labia de todo, exacto, y es un cuate, es un cuate abusado, es un cuate inteligente, es un cuate que convence, y me platicó una, no voy a decir con quién fue, porque si es muy famosa, muy, muy famosa, ya suelta la sopa, no, no, no puedo, no puedo, porque no me consta, pero es muy famosa, muy, muy, muy famosa, guapa, muy guapa, que estuvo en telenovelas, muy exitosa, y que su nombre empieza con, su nombre empieza con A, esto es neto, empieza con A, pero este, pero si has de cuenta que, que platicaba yo con Manuel, y me decía lo mismo, lo mismo que tú estás diciendo, que decía, mira, veme a mí, porque ya ves que habla así, mira, mira, veme a mí, o sea, yo, yo, gordito, simpático, buena onda, y sabes por qué traigo las chavas que traigo, no, nunca le conocí una, la verdad, no, yo tampoco, o sea, por eso está la duda ahí, por eso está la duda, por eso no lo puedo decir, porque si, si yo lo hubiera visto, te diría, sí, Lito, que sí, yo le vi la mujer, ¿no? Pero no, claro, claro, sí, la labia, sí sé que es muy abusado, sí me consta que es, este, pues muy inteligente, ¿no? Pero no, nunca lo vi, sé que anduvo en la farándula, eso, eso todos lo sabemos, todos lo sabemos, porque sí, es hermano de Andrés Puentes, el ex esposo de Tatiana, este, sí, anduvo mucho él en esa de la artisteada, entonces, sí conoce a mucha gente, y no de Tatiana para acá, sino de Tatiana hacia atrás todavía, porque, pues, este, vivió Juan Gabriel en su casa, no sé, muchas cosas, muchas cosas que sí, son ciertas y que ahí sí me constan, para que veas, y te consta a ti, y le consta a mucha gente, ¿no? Pero, me decía eso que estamos platicando ahorita, no, no, es que las chavas, este, cuando son muy guapas y como nadie les habla, porque les da miedo a los hombres, pues yo me aviento, yo llego, les hablo, y es de una de las mejores mujeres de México, y de ahí sale eso en relación que te digo, que me platicó que estuvo con una chava muy conocida, muy famosa, muy guapa, mexicana, pues que se dedica a esto, igual de la artisteada, y que supuestamente, bueno, no, ya para qué cuento, ya vámonos mejor. Bueno, 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 ya, el punto es que, es eso, ajá, exacto, el punto es ese, y aparte te voy a decir algo, o sea, la verdad es que mucha gente luego, sí, pues sí te da pena, porque sí te impone cierta personalidad, ¿no? Hay personas que con su sola presencia, y con su personalidad, pues ni siquiera te dan ganas de hablarle, o dices, no, es que, obviamente estamos contando esto, pero no siempre fueron victorias, por lo que nos contaron, o sea, no siempre fueron victorias, o mateadas, estoy diciendo tú por la seguridad también, exactamente, en ambos sexos, ¿no? En hombre y en mujer, hombre y mujer, claro, puede haber alguien que no sea muy agraciado, o muy agraciada, pero de repente son tan seguros, o tan seguras, y hablan tan bien, y se visten tan bien, y se dirigen tan bien, que eso es un imán muy cañón, ¿eh? Claro, sí, a la gente les gusta, sí, por supuesto, a la gente le gusta, sí, y puede ser chubi, y puede ser chubi, exactamente, y puede ser chubi, chubi, un chubi, y pues buena onda, ¿no? Entonces, pues bueno, de estos dos personajes, de los que nosotros les hablamos, son chubis, ¿no? Bueno, no se centren en chubis, pero sí son chubis, sí son chubis, o un poquito más que chubis, ¿no? Pero bueno, ahí están, y les ha ido muy bien, un poquito más que chubis, un poquito más que chubis, exactamente, exactamente, o sea, hagan de cuenta, hagan de cuenta como Leo y yo, juntos, es uno, ¿sabes? no, es cierto, no, 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 oye, este, y por último, el punto número uno, me quedó malito, punto número uno, señoras y señores, y final para despedirnos, los hombres gorditos, logran la combinación exacta, entre rudeza, y ternura, para asegurar, la llegada, al orgasmo femenino, ahí está, a fin que hoy es viernes, hoy se puede hacer muchas cosas, pero bueno, oye, hoy se puede y hoy vale, ¿qué pasó? está perfecto, está perfecto, la verdad es que, ya, en gusto se rompe, en género ya lo hemos dicho, pero sí, los chubis, a veces dan como ese placentero, mira, en algún momento me tocó entrevistar a la, y era una campeona de fitness, una cosa así, era una chavita, sí, 19, 20 años, más o menos, super fitness, pero, o sea, no marcada, marcada, sino tenía el cuerpo definido, obviamente, estaba bien de cuerpo, la chica no era fea y nada, y en la entrevista estaba platicando, y ella me contó que, pues sí, muchos del mismo gimnasio, luego le tiraban el can y todo eso, pero que iban por un objetivo, que era pues estar con ella nada más, e irse, ¿no? hasta que conoció a un tipo, que era el amigo de una de sus amigas, y bla, bla, y este cuate fue muy vivo, y no sé qué, y así como dices, muy chubi también, y se enamoraron, y se enamoraron los dos, y fueron buena onda, fueron novios, duró la relación que tenía que durar, después se fueron, porque él tenía que viajar, no sé a dónde, no me acuerdo, y dice, pero mira, me gustó tanto la relación, que quise quedarme con eso, no quise ir más allá, no quise decir, no sabes qué es, que no te vayas, yo me voy, no, 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 fue tan bonito, que dije, con esto me quedo, y él se fue, y era un gordito, no tenía nada que ver con, o sea, yo pedía mis ensaladas, él pedía sus tacos, o sea, yo pedía un agua, no sé, sin azúcar, él pedía una chela, o refresco, o sea, éramos muy diferentes, pero me la pasé genial, entonces, si hay, yo sí tengo algunos, algunas anécdotas, de personas, o me han contado, este, de viva voz, que pues sí las han pasado muy bien con los chubis, o sea, eso sí. Pues ahí está, es que también, digo, como dices tú, en gusto se rompen género, señor Ledo del Arte, y no específicamente, los puntos que dijimos, los dijimos, de manera de cotorreo, los dijimos de manera de, de que bueno, es un estudio, un estudio que es una universidad, se supone que hay un buen muestreo, se supone que hay una seriedad en esto, pero, yo creo que no podemos generalizar, no podemos decir, ah mira, este porque es gordito, besa mejor, y esta porque es gordita, es más intensa, yo creo que no tiene nada que ver, pero finalmente, usted, usted que nos está viendo, pues usted, diga, qué onda, señor Ledo del Arte, mi querido Tomás, qué onda, nos seguimos hasta las, nueve de la noche, ya para el live, hasta las nueve de la noche, nos vamos, dice Tomás, que, 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 como queramos, pero, está sirviendo ya, pues no sabe a nada, mi hermano, no trae nada, mira, a mí también me mandó, no sabe, no, no sabe, no sabe a nada, no sabe a nada, pero bueno, déjame, platícanos, platícanos, del live, del rato, para que la gente que nos está viendo, nos conecte, se conecte, mejor dicho, con nosotros a las nueve, ¿no? Claro, tenemos un live, hoy es Noche Bohemia, acuérdense, tenemos un gran cantante, la verdad es que, para que ustedes lo disfruten, para que ustedes lo gocen, es para ustedes, vayan haciendo su lista de peticiones, va a ser con guitarrita, ¿verdad? mi querido Marito, ¿va a ser acústico, o va a ser algo padre? Va a ser, pero fíjate que va, más que guitarrita, va a estar interesante, porque va a ser con jarana, ok, perfecto, va a ser con jarana, esta guitarrita chiquita, que es este, onda, es una mezcla interesante, que tiene Geisel, es una mezcla interesante, no sé si sea son, porque no suena jarocho, jarocho, pero tiene una mezcla interesante, ahí entre Oaxaca, y Veracruz, están pegados estos estados, pero lo que voy es que, está muy interesante, ustedes lo van a escuchar, Oaxaca y Veracruz, su manera de cantar, ¿están pegados? No, Oaxaca está de un lado, y Veracruz está del otro lado, está, lo que quise decir, es que tiene estas, como decir, esas raíces, ah, ok, ok, esas raíces, exactamente, entonces, pues creo que va a estar interesante, yo ya lo escuché cantar, no pudimos hacer pruebas de sonido, porque andaba muy ocupado, pero ya lo escuché cantar, lo escuché en el Spotify, y canta muy bien, bueno, a mí me gustó, a mí me gustó, entonces vamos a ver qué tal, le parece a usted, y pues, conéctense a las nueve, vamos, va a estar padre, Lito, vamos a, y vayan preparando su botana, vayan preparando su botana, y aparte, este, creo que sí, ya es la última bohimeada de noviembre, ¿no? ¿Sí? Sí, ya es la última. Sí, porque la próxima, ya vamos a estar en diciembre, señor Leodonarte, vamos a estar a 4 de diciembre, en la próxima bohimeada, que más que bohimeada, yo creo que va a ser, este, como posada, ¿no? Pues no, todavía no, porque las posadas son a partir del 12 de diciembre, ¿no? Entonces, todavía no. Tú estás precisamente, Armando, 16 de diciembre, precisamente hablando de esa bohimeada. Sí, para el 4 de diciembre, sí, estoy tratando de ver, tengo que confirmarla ya en esta semana, mañana más tardar, para que nos confirme, si no buscar a ver qué más pudiese ser, pero, pues, trabajamos para ustedes. Ya lo dijo ayer mi querida Katy, aquí en una radio, trabajamos para y por ustedes, así es que, pues, bueno, no se pierdan, hoy 9 de la noche, va a haber bohimeada, ¿no? Para que no se lo vayan perdiendo, me quiero, Marito. Me quiero, Lito, ya nos vemos, vamos, vamos, Tomás, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos, pues sí, mira, oye, tenemos, pues nada más, no, se conectó mi querido Francisco Abascal, le mando un saludo, gracias, Katy, que estuvo participando, muy activa, gracias, que dijo, eso sí, me gustan guapos, ya lo comentamos, son los comentarios que yo tengo aquí, Verónica Campos dice, el verdadero placer está en la intensidad de amar como, como lo bate, ay, eso ya lo mencionaste, en el que a Vero, y pues bueno, gracias a todos. Como lo bate está el chocolate. Qué rico, chocolate, pero bueno, se acabó este programa mi querido Marito, nos vamos, nos vemos a las nueve de la noche de hoy, a través de una radio aquí, nos van a ver vestidos igual, así es que ni se pregunten, ay, de verdad, nos van a ver igual vestidos, ¿sale? ¿Por qué hace frío y no me voy a quitar mi suéter? Pues sí, oye, pues oye, no, no, igual me pongo otra cosa, pero bueno. Oye, excelente. Yo me voy a poner un lesboki. Tanto así, de verdad. Pues bueno, me pongo un saco y ya. No, si ya dijiste, si ya dijiste que sí, pues. No, no, señores, yo creo que me quedo así, yo creo que me quedo así, porque si estoy caliente. Es que ya está haciendo un poco de frío. Y aparte, mira, 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 mira. Oye, es que luego te metes, no. Ándale, mira, así ya te pareces a Rocky, eh. Si enchocas un poco la boca, eh, what's a book? Vámonos ya, alito. Vámonos, tengan excelente tarde, nos vemos a las nueve, aquí, a través de una radio en México, sobrevivientes. Adiós. Bye, bye.